Pasan los años y a tu vera Los que te quieren, quieras o no quieras Y nos miramos, nos miramos Y nos queremos, nos queremos Y nos queremos, nos queremos Que se te van la vida, las pequeñas cosas y las tonterías Que se te acaba el tiempo haciendo la excusa que tú no querías Se te va la vida y tú no te das cuenta Y poquito a poco te vas muriendo de pena Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantan los gitanos, no me lo puedes mirar Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantan los gitanos, no me lo puedes mirar Hoy te vengo a contar El flamenco en nuestra cultura mundial Y lo que dicen que no es verdad Lo primero en la cola pa' bailar Y esa es la verdad Que se te va la vida, las pequeñas cosas y las tonterías Que se te acaba el tiempo haciendo las cosas que tú no querías Se te va la vida y tú no te das cuenta Y poquito a poco te vas muriendo de pena Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantan los gitanos, no me lo puedes mirar Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantan los gitanos, no me lo puedes mirar Como cantan los gitanos, no me lo puedes mirar Oh, ayúmai, ayúmai A mi familia cuanto la quiero Oh, ayúmai, ayúmai Soy lo primero Oh, ayúmai, ayúmai Con lo que yo voy a dar, con lo que vas a dar Oh, ayúmai, ayúmai Brinda para yo Oh, ayúmai, ayúmai A mi familia cuanto la quiero Oh, ayúmai, ayúmai Soy lo primero Oh, ayúmai, ayúmai Oh, ayúmai, ayúmai Tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantan los gitanos, no me lo puedes mirar Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantan los gitanos, no me lo puedes mirar Lo primero la familia, la salud y la libertad Si, ayúmai Si, ayúmai 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video El video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! 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 La libertad del viento Tú sabes que yo te amé De todo corazón Yo sabía llorar por ti La vida de amor Perdóname Si te hice la ley Yo sí quería ir Perdóname Si te hice daño Yo sí quería ir Necesito caminar El tiempo me lo dirá Pisionero de mi amor Dame tú mi libertad Y deja de quedarme Y deja de quedarme Mentira, mentira, mentira Que mi banca no va a la deriva Va robando corazones Entre imágenes de colores Mentira, mentira, mentira Que mi banca no va a la deriva Va robando corazones Entre imágenes de colores Donde viven todas las flores Allí vive mi gitana Donde roba su ropita Y en tierra Tirititán, tiantana Quiero irme contigo Y a tu mundo de cristal Tirititán, tiantana Tirititán, tiantana Quiero irme contigo Y a tu mundo de cristal El fuego puede acabarte Si estás muy cerca Y guarda bien la distancia No pasa nada Solo calienta Le dedica mi corazón Si llama el amor Abro de la puerta Y desde ese equipo Intenta y nunca la sierra Siempre está abierta Voy a acercarme Habla con ella Habla con ella Porque la quiero En mi pincel Esa morena Leoneiro Chimbala, 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 chimbala 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que no te cambien la noche y que no te cambien los vientos Que no te quiten las ganas, lo digo porque te quiero ¡Gracias por ver! 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 Música Sin ella no es nada En la habitación la soledad va acompañado Hoy nadie la mira y hoy nadie le habla Ya una noche y día no tiene esperanza Hoy nadie la mira y hoy nadie le habla Olídala porque te ha ocurrido la lleva en el arpa De la pala 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 Y hoy nadie la mira y hoy nadie la mira y hoy nadie la mira La 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 ¡Vamos! 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 ¡Yo se lo canto a los novios! ¡V expresamos! ¡Yo se lo canto a los novios! ¡Y los novios se lo bailan! ¡Se lo bailan los novios! ¡Se lo bailan! No se lo bailen los novios, no se lo bailen No se lo bailen los novios, no se lo bailen No se lo bailen los novios, no se lo bailen Ay, toma a mí, pañuelo Y miro, me la hería Yo se lo canto a los bomberos Que el Señor me lo bendiga Yo te doy la guerra en esa経 kira A la mil gran to a novios A la mil gran to a novios Lulcitas no se lo bailen 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 Loquita no se lipoa, loquita no se lipoa, loquita no se lipoa No se lipoa No se lipoa, loquita no se lipoa No se lipoa, loquita no se lipoa, loquita no se lipoa, loquita no se lipoa No se lipoa, loquita no se lipoa No se lipoa, loquita no se lipoa No se lipoa, loquita no se lipoa, loquita no se lipoa No se lipoa, loquita no se lipoa Loquita no se lipoa Loquita no se lipoa Loquita no se lipoa Loquita no se lipoa, loquita no se lipoa Loquita no se lipoa, loquita no se lipoa Loquita no se lipoa, 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 loquita no se Y poquito a poco se está muriendo de pena Que me se va a olvidar y no se da cuenta Y poquito a poco se está muriendo de pena Tú no me das otra vida, no me lo puedes negar Los primeros en la familia, la salida y la salida Porque hasta lo isla no se puede devueltar Tú no me das otra vida, no me lo puedes negar Los primeros en la familia, la salida y la salida Porque hasta lo isla no se puede devueltar ¡Láxalo, ¡no me das otra vida! 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 ¡Láxalo, por favor, láxalo, por favor! ¡Láxalo, ¡no me das otra vida! 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 Enamoré de ti lo que no sepa En ti hablan una mala lengua No me conduce, chongue, no se engaña Y yo me enamoré, me enamoré, me acabé con ella Y yo me enamoré, me enamoré, me acabé con ella Y yo me enamoré, me enamoré, me acabé con ella Y tú ven, tú ven, estoy contigo a mi chavo Y tú ven, tú ven, estoy contigo a mi chavo Y tú ven, tú ven, estoy contigo a mi chavo ¡Eso es papi! 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 Y mírame. Hombre. Y cúrame en la herida. Se puede ir quitándote la ropa Te tienes empapada por la lluvia Me estás teplando Por lo resto, por esta vez Tenemos dos días para amarnos Para porque no juntos ni con pies Y luego te quedas con tu marido Y yo regreso a mi mujer Y no pasa nada 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 ¡Más ahí! ¡Llevamos! ¡Con el mundo unido! ¡Más ahí! ¡Llevamos! ¡Con el mundo unido! ¡Más ahí! ¡Llevamos! ¡Llevamos! ¡Más ahí! 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 ¡Más ahí! ¡Llevamos! ¡Más ahí! ¡Llevamos! ¡Más ahí! 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 ¡Suscríbete! 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 Un desagato, un desagato Yo soy la bomba, a su zapato Y si la topo, me suelta el tato Es un desagato, desagato, desagato Si estamos juntos, un desagato Si estamos juntos, un desagato Antes de mí me pase Siento jugando Vengo que marcharme de tu bella Porque vengo aquí contigo Piada tu vida Ya un lille, ya un lille Ya un lille, ya un lille Ya un lille, ya un lille Arriba, arriba y 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 ¡Vamos! 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 Hasta conseguir que le dé y me vaya Y entre mi cubrimos no se entende Porque tú eres agua, porque tú eres agua Y entre mi cubrimos no se entende Porque tú eres agua, porque tú eres agua Buscar más agua Ya no me entiendes Porque tú eres agua, porque tú eres agua ¡H узf, Norma! pronto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ya no queda nada, solo fuego Ay, pero no me rindo, tú eres mía, 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 mía Mía, pa' to' la vida mía Y es de la fiesta que nunca se acaba Paraí, paraí, paraí Y es de la fiesta que nunca se acaba Dime por qué te entregas a otros brazos sin sentirlo, sin querer Conozco tus principios y tu orgullo de mujer Rompiste la promesa que sellamos piel con piel Y ahora ves el tiempo que nos dimos terminó con nuestro amor Tus ojos ya no brillan, él nos sacia tu pasión La vida no perdona fue tu precio